Starters, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí en Hollywood y bueno, de aquí les voy a presentar una cápsula que a todos ustedes les va a interesar, estoy seguro. Cuando decides dejar tu empleo y empezar esa vida de emprendedor o de starter, no siempre es tan fácil como pensamos. La realidad es que al tener un excelente producto, un excelente servicio, a veces no es suficiente. Y los números no mienten, 8 de cada 10 empresas en el mundo no llegan a su primer año. Así que el día de hoy te voy a presentar 8 tips sumamente poderosos que te van a ayudar a obtener esos primeros clientes. Así que síguelos, te dejo la presentación y bueno, los dejo un poquito aquí más de Hollywood. Así que si van a empezar su propio negocio, tengan papel y lápiz a la mano porque estos son los 8 tips que te van a ayudar de manera muy sencilla a conseguir esos primeros clientes que siempre tenemos miedo de que no se aparezcan. Así que si estás listo, empezamos y vamos con el primer tip, mercado caliente. ¿Qué quiere decir esto? Enviar un mail a todos tus conocidos anunciando tu nuevo negocio está bien, está perfecto, hazlo. Pero lo ideal es que también te reúnas cara a cara con las personas que crees que más te puedan ayudar. Cuando te acerques a alguien, pídele consejos y sobre todo pídele referencias, esto es bien importante. Vamos con el número 2, socializa. Esto no lo hace mucha gente y se dedica nada más a operar su negocio y esto es algo muy importante. Las personas generalmente hacen negocios con aquellos en quienes confían. Los tratos se hacen más fácilmente en partidos de fútbol, en grupos religiosos o a través de relaciones formadas en fundaciones y trabajos de voluntariado. Ahí vas a conocer mucha gente. Claramente no vas a querer ser conocido como la persona que conoce a todos y se involucra con la comunidad únicamente para sus propios fines. Así que mejor enfócate primero en ser un buen miembro de esa comunidad y si lo haces bien, las oportunidades de negocio naturalmente te van a llegar. Vamos con la 3, únete a comunidades de negocio. Existen diferentes grupos de networking especializados en puros empresarios en donde se genera una comunidad donde todos se promueven los unos a los otros. Esto es buenísimo. Estos son lugares ideales para darte a conocer a un muy bajo costo. Entonces investiga cuáles de estos hay en tu ciudad, métete ahí, te va a servir bastante, te lo aseguro. Vamos con el número 4. El tip número 4, colabora con tus competidores. A lo mejor suena un poco raro para algunos, pero la realidad es que si ves a cada competidor como un enemigo o rival a vencer, te vas a perder muchas de las mejores oportunidades que puedes tener en negocios. Una de las primeras cosas que tienes que hacer es identificar a tus competidores y ponerte en contacto con ellos. Como un caso personal, les cuento, visité a uno de mis competidores justo cuando yo iniciaba y en la primera reunión que tuvimos me dijo que frecuentemente tenían proyectos que no podían atender y que estarían interesados en mi negocio para dirigirlos. Igualmente, la semana pasada me reuní con otro competidor y como resultado estamos organizando ya entre los dos una serie de eventos de capacitación para que los ejecutivos aprendan más del marketing online. O sea, juntos podremos tener mayor alcance que el que obtendríamos por separado. Así que te recomiendo que empieces a hacer eso. Número 5. Explota las redes sociales. ¿Qué es esto? Twitter, Facebook, LinkedIn. Todos estos ofrecen excelentes oportunidades para conectar con varias comunidades que podrían estar interesadas en tu servicio. Aprovecha estas herramientas. Las redes sociales también pueden absorber mucho tu tiempo, eso sí. Y si no sabes usarlas, etcétera, pues bueno, a veces vas a creer que es una pérdida de tiempo. Pero si las usas sabiamente, te aseguro que te van a dar muy buenos resultados. Igual, te dejo aquí el link del video que tenemos, 7 redes sociales que todo negocio debe tener. Te recomiendo que lo analices, que lo veas, para que conozcas más a fondo cómo funciona cada una de estas redes sociales y cómo te pueden funcionar a ti. Vamos con el número 6. Hay que hacer que vayan a tu sitio web. Eso es bien importante. Siempre les digo a mis clientes que tomará un par de meses de trabajo en posicionamiento de su página antes de conseguir ventas de su sitio web. O sea, la idea es vender, pero se necesita dedicarle un tiempo. Generalmente así funciona. Pero la clave está en poder hacer un buen círculo de estrategias con tus redes sociales, tu blog, tu página de internet. O sea, que todo, todo esto esté enlazado. Que si vas a hacer un blog, te lleve a tu página de internet. Que si escribes un libro electrónico, te lleve a tu página de internet. El mailing te lleve a tu página de internet. Las redes sociales te lleven a tu página de internet. Es como dice aquí en la pantalla, es el marketing mix. Esto te va a funcionar mucho. Vamos con el número 7. Ser conferencista. A lo mejor a muchos les puede sonar raro, pero les voy a decir algo. Muchísimas organizaciones les gusta traer conferencistas que puedan compartir algo nuevo con sus audiencias. Algunas de ellas están desesperadas por encontrar a alguien que presente y a veces solo necesitas ponerte en contacto con ellas para participar. Así que lo que tienes que hacer es volverte experto en el tema que manejas. Y por qué no, pues empezar a dar conferencias. Digo, empezar a hablar en público y te vas a dar a conocer más. Y por último, 8. Escribe o graba. Es una recomendación muy buena que te doy. Escribir a lo mejor no es para todos, pero si es algo que disfrutas, intenta hacer un blog al menos de forma semanal. Intenta que tus notas aparezcan en publicaciones que tus clientes lean. Igualmente puedes hacer un videoblog justamente como este que estás viendo. ¿Qué quieres hacer? Escoge mejores tips, estrategias, etc. del tema que tú das y compártelo. Te va a funcionar mucho, la gente va a empezar a confiar más en ti y bueno, van a salir más clientes. ¿Ok? Y es algo económico. Aquí si tienes alguna duda de cómo hacer un blog o un videoblog, te dejo el correo, mándanos, escríbenos y nosotros te podemos asesorar de manera muy sencilla para que puedas hacer tu propio videoblog o tu blog. ¿Ok? Y bueno, estos fueron los 8 tips que necesitas empezar a hacer para conseguir tus primeros clientes. Son 8 tips muy sencillos. Enfócate en hacerlos y te aseguro que vas a empezar a tener clientes, clientes y clientes. Así que bueno, como siempre te digo, si te gustó este video, apóyanos dándole un like si te fue de valor. Igualmente, para que te lleguen estos videos antes que tu competencia y tengas mejor información en marketing, innovación, etc. Pues dale click aquí en la pantalla para suscribirte y de esta manera te van a estar llegando los videos de forma automática. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Tito Galvez y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. El sentido del tacto es el sentido de la confianza. ¿A qué me refiero con esto? Todos los seres humanos necesitamos tocar las cosas antes. ¿Qué quiere decir? La música te va a generar pasión, te va a generar interés y sobre todo va a mejorar el olfato. El sentido del olfato para los que no sabían es el sentido que sobre todos los demás genera un mayor nivel de recuerdo y mayor emoción.